Son cuatro puntos en los que inicialmente se concentrarán los controles para evitar que los limpia parabrisas ocupen el espacio público en Quito. Estos son en la Plaza Argentina, en la calle Rumiurco al ingreso a la Rol 2, sobre la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto, y sobre la avenida Morán Valverde en el sector del Quicentro Sur. Por el momento la manera reactiva de brindarle esta seguridad en el espacio público a la ciudadanía es que se retiren las personas de aquí. La solución integral para evitar estos problemas es, primero, que las instituciones puedan ver la posibilidad de darles un trabajo digno a estas personas. Y es que son reiteradas las ocasiones en las que los ciudadanos han exigido a las autoridades un mayor control en los semáforos, ante el incremento de personas que ofrecen limpiar los parabrisas. Yo tengo miedo que de repente se le vea algo más bien, le digo tome unos centavos y no me toque el carro. Me siento obligada, realmente, de dar la moneda, de realmente decir que me limpian el parabris. Según la Policía Nacional, en algunos casos quienes se dedican a esta actividad son hallados con armas blancas. Cuando se encuentra una arma blanca, le retiramos, se hace el ingreso respectivo. Más común es encontrar sustancias sujetas a fiscalización. Se encuentra, por lo general, siempre restos de marihuana. La Agencia Metropolitana de Control indica que es complicado sancionar a estas personas porque la mayor parte no cuenta con documentos y se encuentra en situación irregular en el país. Sin embargo, el ocupar espacio público sin los permisos necesarios conlleva una multa. El mal uso del espacio público sin autorización conlleva una sanción de 100 dólares. Entonces, retiramos estos instrumentos de trabajo para que, justamente, les pedimos que se retiren del espacio público. Según la Secretaría de Seguridad, en Quito hay alrededor de 270 personas que se dedican a esta actividad. La mayor parte de ellas están en situación de movilidad humana. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.